Fabricio Ojeda y tan chico vosotros los tímidos. Bienvenidos, che. Nuevamente, qué gustazo estar con la gente del Cero Alas. Siempre las puertas abiertas. Un saludo allá al amigo Santi. ¿Qué vamos a decir, no? ¿Qué vamos a decir? Bueno, sí, también agradecer porque el incursor de todo esto fue él. Señor Martín Contreras. Gracias Martín. Agradecido yo también porque se me acusa de que en algún momento, a ver Santi vos que aportás siempre, yo obviamente siempre cuando trato de salir de algún lado, lo hago con Carpusa. Ah, sí, no te creo. Pero, pero, esta vez fui con mi compañera, disfrutamos un momento muy lindo, fui a ver unos amigos que tocaban ese día, que me había comprometido a ver, y me lo cruzó el señor acá. Así que tuvimos un jornando, me dijo, tengo programado una fecha, quiero salir con ustedes, chicos. Venga, Cero Alas. ¿Qué te dije? Quedate tranquilo, Pela, yo lo llamo a Lucas y te agendamos la fecha, vos tenés que estar en Cero Alas. Ha pasado varias veces el señor Felicio, bienvenido. Me siento muy cómodo. Un placer, el placer es nuestro. Sí, sí. Se viene fecha entonces para los tímidos, recién estábamos hablando un poquito fuera del aire, de la complicación de todas las cosas, un montón de cuestiones personales que pasan en uno, de diciembre, que los tímidos... Sí, sí, realmente unas ganas impresionantes de volvernos a... Si bien yo estoy todos los fines de semana ahí, ¿no? Pero ya desde otra óptica unas ganas impresionantes de demostrar que venimos haciendo todos estos meses. Laburando. Laburando, sí, sí, sí. ¿De diciembre que no tocan o que no tocan en el bar? Bueno, no, no, que no tocamos, no, habíamos hecho un parate ahí y siempre por temas personales, no, no, porque no se daba, pero teníamos un par de fechas planeadas en el interior y, pero bueno, no se dieron, pero ahora ya estamos. Ahora viene. Ya pusimos primera y... Y es en el bar. Y es en el bar, del local. ¿Es la casa de los tímidos? ¿De local? Sí, sí, sí. ¿Es la casa de todos? De todos, por supuesto, perdón. Recién me cagaste a pedo que hacía rato que no andaba por allá, así que ya vamos a pasar. Se viene la fecha, entonces, contanos un poco qué espera la gente, tema entradas ahí en la puerta, ¿no? Sí, sí, por ahí, por el tema, todavía seguimos con el tema de la capacidad, ¿viste? ¿En serio? Sí, sí, todavía, así que por ahí las entradas se están vendiendo a un 60% de la capacidad, pero no, vamos a andar muy bien, vamos a andar muy bien. Por cuestión de protocolo, el tema de capacidad, ¿siguen hinchando las pelotas con eso? Sí, sí, así que... ¿En todos lados? Sí, sí. Ah, eso no sé. Eso no sé. Pues no lo vamos a decir tampoco, no vamos a andar en pequeños detalles. Entonces, el tema de entradas, ¿se puede saber precio? Sí, sí. ¿Dónde conseguirla la gente? Las entradas van a estar en 400 pesos, están a la venta en el mismo local de Hacal Rey, y si no, personalmente a cualquiera de los músicos, y hablando de músicos, tenemos la presencia de Tanchi, que vuelve a la banda. Original, ¿no? Es el bajista original, así que muy contento por eso también. Veremos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Estamos todos con Garzo hoy. No, yo la estoy remando desde que arranque el programa. Está complicada la cosa, arranca o no arranca. Así que los tímidos en jaque, fechas que se vienen también. Sí. Vamos a estar compartiendo con Rock Mioe el sábado. Ah, esta fecha de eso te iba a preguntar. Sí, sí. Tirame un poco de data de la banda. Sí, Rock Mioe también es una banda local, hace rock and roll clásico, y bueno, es una fusión de rock and roll con punk. En las otras fechas también nos gusta eso, fusionar con otras bandas, y codiarnos con otros géneros. Abrir un poco las puertas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no cerrarnos únicamente con armar fechas con bandas punk. Por decir que antes era un concepto, sobre todo dentro del punk y del metal, el punk con el punk, el metal, con el metal, y así era todo. Y hoy se ha abierto un poco el abanico en general, sobre todo por estas nuevas generaciones, ¿no? Que vienen... Y personalmente me gusta, ¿eh? Está bueno. Sí. Sí, sí, sí. Pero es algo que creo yo, ¿no? Es mi punto de vista. El público también mutó mucho y empezó a entenderlo eso, ¿no? Se terminó esta guerra vieja de que el heavy contra el punk, el punk contra el otro. Sí, sí, sí. Es como una común unión. Y para bien. Sí, y para el rock and roll si se quiere. Y para bien. Sí, y para bien. Las nuevas generaciones están abriendo un montón de puertas por ahí musicalmente. Podés aceptarlas o no. A mí me pasa el viejo por ahí más conserva, ¿no? Pero festejo este movimiento que hay hoy en día, como hablamos con un montón de gente, se puede grabar cositas en la casa, ¿viste? Y es la apertura que le dan las nuevas generaciones. Y en eso no quiero entrar en el bar, ¿no? Sí. Siempre quedan los tipos. Pero el bar siempre abrió las puertas a todo. Todo lo que es, llámese cultura, se le está dando la posibilidad a todos. A todos los géneros, todo tipo de manifestación y bienvenido sea. Que sepan que ahí hay un lugar. Sí, 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 sí. Me contabas un poco fuera del aire esto de que yo también me prendo en el romanticismo, ¿no? Del discito físico. Ah. ¿No? Aquel que lamentablemente desapareció con esto digital. Los tímidos están atrás de eso y me gusta. Sí, sí. Ha pasado a ser, como te dije, un souvenir el disco. Y a mí me gusta. Así que para fin de año ya lo tenemos terminadito. Y bueno, hoy lo vamos a estar agasajando a nuestros seguidores, por supuesto, con el disquito físico. ¿Tienen idea de hacer algo disco de entrada? A ver, ¿por qué voy? Porque tiene un costo el disco físico. Hoy sí. Tiene un costo. Que por ahí la gente, o estas generaciones nuevas, no sé si están acostumbradas a pagarlo. Contamos. Por ahí corremos con el caballito del comisario, ¿no? Porque nuestro violero es el que nos produce todo el disco. Y él en un estudio de la puta madre, ¿no? Real Record. Y incluso ya hay bandas que ni están viajando a Buenos Aires. Creo que una vez te comenté. Ya están grabando en el estudio real. Así que, bueno, por lo menos vamos solventando los gastos de toda la producción. ¿Entendés? Que cuesta un huevo. Sí, hoy sí. Hoy es imposible. Para una banda independiente que no está esponsoreada. Sí. Ah, mito. Y estando esponsoreada, ¿o qué podés llegar? Un empuje un poco ahí corto del estado con respecto a ciertos sectores musicales. Se sabe que no se puede esperar mucho tampoco. ¿Sabés qué pasa? Que me parece muy loco también lo que está pasando hoy por hoy con el tema de la digitalización. Cuesta muchísimo darle fidelidad de sonido a un buen trabajo de estudio, pero no cuesta nada digitalizarlo y que de eso sea y se conozca en todas partes del mundo, digamos. Hoy tenés, tenés las dos patas, ¿no? Tenés la puerta de poder decir, bueno, hago música y me escuchan en Hong Kong. Sí, sí, sí. Los argentinos que tienen en Hong Kong. Sí. ¿Entendés? Y te cuesta un Perú poder sacar disco físico para que alguien te quede disfrutar en un momento de tener necesidad de estar conectado. Acá y con una producción local, estamos hablando, que no es de talla menor, pero en una ciudad como Santa Rosa, ¿no? No, 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 por supuesto. Es un estudio y una calidad de sonido terrible. Sí, 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 sí. Está a la vista. Vos escuchás los temas, entras y sí, sí. Por ahí. Yo rompo las pelotas por ahí que apuro el tema de grabación porque la intranquilidad, ¿no? De escucharla. La ansiedad. Sí, pero ya lo voy entendiendo de a poco. Y me estoy amoldando a la productora, ¿no? Que ellos manejan su tiempo y está saliendo un producto. Sí, pero uno es ansioso y quiere trazar. Sí, sí. ¿En el tema música te metes en todo? ¿Hace las letras? No, las letras son normalmente todas. Las letras son mías y por ahí puedo opinar desde afuera, pero sí me dan el acceso a opinar esto, pero... Musicalmente también. Musicalmente ya queda en manos de Alexi y de Seba Delphi, que son las personas. Y Tanchi también, siempre aporta desde su bajo qué se le puede poner, qué se le puede sacar. Bueno, eso lo puede explicar mejor él. Una común unión. Está bueno, está bueno. Y bueno, así que el sábado, ¿repetime la banda que estaba antes? La banda que nos va a estar acompañando en la fecha se llama Rock Milloy, también es una banda local, así que... ¿Rock clásico dijiste? Sí, sí, sí. ¿Onda? Sí, sí. ¿Qué estamos hablando de Riff? No... Ay, no sabría. Rock and Roll. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate cómo son los conceptos, ¿no? Porque a mí me decís por ahí rock clásico y ya voy a papo a rock and roll así cuadrado. Sí, sí, sí. Y estábamos hablando de este detalle, que justamente tenían fechas afuera, que no se pueden solventar, loco. Bueno, ¿cuánto le cuesta a una banda moverse, no digamos cifras, no? Pero hay que moverse, son tiempos, son todos laburantes, cada vez cuesta más, cuesta un huevo. Y en lo local, ¿cómo ves la movida aparte del bar, digamos? Yo la veo, hoy por hoy está pasando un momento óptico, óptimo digo, las bandas están sonando muy, yo estoy hablando por las bandas que van a hack, que no, están sonando todas muy bien a un nivel, yo incluso hemos traído estos últimos tiempos bandas desde afuera y no se ve la diferencia. No, no, no. Es verdad. No, no. Eso un poco también, yo creo. Santa Rosa hoy se tiene que sacar el sombrero con el nivel de músicos que hay. Con el rock and roll que hay. Eso un poco sí le dio tal vez esta nueva vida digital, ¿no? La llegada, las influencias, antes había que ir a buscar el disco, conseguirlo, etcétera, todo. ¿Sabés qué me pasó a mí? Bueno, hacía mucho que no iba a hack y me pasó ver en hack que hacía rato que no veía en la ciudad que le diste al espacio, al lugar un ámbito para todo lo que es la movida cultural, under y del rock que supo tener en los 90, en una buena parte de los años 2000 y que se perdió con el tiempo y se fue desdibujando en ciertos sectores de boliches y pub. Hoy lo tiene hack al rey. Y esto tiene un nivel de influencia sobre todo porque hay bandas de del under. Bueno, sin duda, por ahí vos me podés aportar mejor, que sos más joven, que por ahí a lo mejor no tenía un escenario donde nuclearte para poder hacer o mostrar tu arte y hoy lo encontraste en hack al rey. Sí, hack, como hablábamos la otra vez, un centro cultural. Sí, sí, sí. Es que también por ahí pasó eso, que muchos bares ya están en la etapa que bajó la temporada alta y se están dedicando recién ahora hasta noviembre, diciembre, le dan cabida a las bandas. Y eso lo veo tan... Sí, 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 sí. Ellos quieren subir su agujita baja en la temporada esta y se dedican al rock. Eso también pasó mucho. En cambio acá, los 365 días ya estamos... Hay rock and roll. Sí, sí. Y en momentos muy complicados también de guita argentina, hack siempre, había una banda. Sí. Yo recuerdo, y siempre creo que lo hablábamos la otra vez, mis primeros inicios acá en la ciudad de Santa Rosa, era no saber, o sea, no se preguntaba dónde se iba, se iba a hack porque se sabía que siempre había una banda, encontraba mal momentos, encontraba un montón de bandas y esos hack los sigues sosteniendo. Sí, sí. El otro día pasó la gente de Salvataje por acá, Lema Meringer, también habitué y amigo acá de todos de la mesa. Y hablábamos esto de después de la pandemia, lo que deja este nuevo horario, ¿no? Que se gesta. Ellos tocan más temprano, las bandas tocan más temprano y el público también se acostumbró. Vos, siendo músico y también dueño de un bar, ¿cuál es tu óptica por ahí? ¿Es bienvenido? Sí, totalmente. Totalmente. Totalmente porque, no, no, se hacía engorroso antes de la pandemia, yo me acuerdo que un recital y normalmente tocaban las bandas tres y media de la mañana y ya se pone pesado, denso también para la persona que paga la entrada. Sí. Para el público, para el músico. Sí, el músico, sí, sí. Y sí, porque después no tiene una cerveza tranquilo después con la gente. La gente, el estado que tiene a las once de la noche, que tiene a las tres y media de la mañana. No, no, no. No es el mismo. No, por supuesto. Y me imagino también votando del otro lado de la barra, ¿no? Sí. Así que festejás eso también. Sí, estoy de acuerdo. Todos los músicos en ese sentido se prendieron en la misma. Sí. Si algo bueno dejó esta pandemia después fue este límite de horario. Que festejamos y se puede disfrutar, ¿no? Ya en las noches o capaz uno está viejo, ¿no? Antes quería que duren hasta. Bueno, pero es nuestro punto de vista en este humilde momento. Sí, pero eso del viejo rock and roll, ¿no? El desmadre, el despelote, por suerte, eso se perdió un poco y lo festejamos. Claro, nosotros vamos a cada recital o movida que haiga los fin de semana. Si esa noche es punk, tenemos un video que ya está efectivo en la radio que, bueno, hace la noche temática de acuerdo a la banda que estuvo sonando, ¿no? Así que se sigue comulgando toda la noche ese ambiente, ¿no? Se maneja el ambiente para la gente también. Sí, sí, sí. Así que bueno. Sí, es un clásico. Repetimos entonces los tímidos el sábado en Jaque al Rey, 400 más de entrada. Ahí lo va a repetir. Dígalo usted. Los tímidos el sábado en Jaque al Rey, 400 pesos la entrada, ¿vale? Ahí va. Es sábado 22 de mayo. De mayo, estamos en mayo. 22 de... 21, 21, 21, perdón. Bueno, si quieren, vayan 21 y 22. Hacen fin de semana conmigo. Avisamos que se ve a Raja, ¿qué? Mirá ya, qué grande la producción, ¿eh? No, no, no. Esto te va a contar con toda la entrada, seguro, ya algún pechazo va a ver. ¿Cómo están? Qué grande. Así que bueno. Pela, querido. Sí, sí. Loco, un abrazo. Por favor. Y serás bienvenido el sábado. Usted también, espero. Bueno, muchas gracias. Espero por ahí, ¿eh? Vamos a estar, vamos a estar. Él va a ver lo que es trap, los derivados del trap y el rap y todo eso. Lo estamos haciendo rockeros de a poco, ¿viste? A ver, es la ancha avenida de la música nacional argentina. Es la avenida también, Jaque al Rey. También quería saludar, chicas. Hay un montón de gente trabajando detrás de los tímidos. Hay un equipo muy lindo, muy joven y está trabajando muy conscientemente. Así que un abrazo grande a toda la gente que está detrás nuestro, ¿no? El equipo de los tímidos. Sí, 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 sí. Son todos tímidos, chicos. Este tímido, este tiene una cara de tímido. Sí. Un precursor el Pela, ¿eh? Sí, sí, sí. Un precursor. Acertó el nombre. Sí, señor. Pela, querido, un placer enorme. Dale, un abrazo grande y los espero el sábado, será una fiesta, ¿eh? Ahí estaremos. Dale, gracias. A bancar a los tímidos, señores. Gracias, saludo a todos, che, que nos están viendo, ¿eh? Claro que sí. Bienvenido siempre. Gracias.